Bien, estamos trabajando en forma normal para nosotros, que quiere decir dar la mayor cantidad de respuestas posible a la medida de nuestras posibilidades de la población. Hay diferentes sistemas para obtener turnos, el turno que se genera en toda la ciudad capital en salud pública, que es a través del 148, la gente llama por teléfono y obtiene turnos. Entonces, esos turnos ya los tenemos asignados cada profesional acá, pediatra, la obstetra, nutricionista, etc., ya los tenemos asignados. Tenemos un segundo sistema, que es la captación que hacemos nosotros de los agentes sanitarios que nos derivan pacientes captados en terreno de acuerdo al factor de riesgo que tengan. Y la demanda espontánea, que es ahí cuando la gente nos obtiene el turno por ventanilla y que lo estamos haciendo en forma diaria, digamos. Por ejemplo, hoy todavía hay turnos para pediatría, para ginecología, por ejemplo, que es por allí donde alguna queja ha llegado hasta nuestro canal. Tenemos todo asignado. O sea, el día de hoy la gente ha obtenido el máximo turno posible. No nos quedamos con ninguna posibilidad de turno. Estamos trabajando al 100% y más, un poco más todavía. De cualquier manera, se está atendiendo a este barrio Palermo. ¿Qué otros barrios vienen, acuden aquí? Atendemos todo lo que es Palermo 1, Palermo 2, Palermo 3, Alto la Viña, Divino Niño, Jesús María, Virgen del Rosario y las zonas aledañas, ¿no? Que por ahí no cuenten con un pediatra en el día de la fecha y vienen. Bien, quiero hacer una aclaración también que cuando yo digo turnos es para un control sin urgencia. Todo paciente de urgencia se tiene que acercar al centro de salud, a todos los centros de salud. Y siempre está pensado un sistema para dar respuesta a la urgencia. Todo paciente que entra a este centro de salud puede ir y se debe hacer controles en la enfermería de todos los signos, controles de fiebre, depresión, incluido hasta peso. Por ejemplo, todo paciente que entra a odontología se hace todo un control integral de enfermería, aun que entre para enfermería. Entonces, desde ahí nuestra enfermera hace un triage y nos deriva de acuerdo a la urgencia si le da el turno para el día o para el día siguiente. Perfecto. ¿Cuáles son las patologías que más se notan en este tiempo? En este tiempo han tenido un auge muy grande las diarreas, ¿no? Las diarreas virósicas han sido una constante en este tiempo, han aumentado por distintos virus. Ha sido el rotavirus, el adenovirus, el norovirus, que no los teníamos años anteriores, pero hubo un aumento bastante importante. Y han aparecido casi epidemiológicamente, como es habitual, la gripe también. También hemos tenido gripe. Perfecto. ¿Cuál es, por último, la recomendación que usted le brinda a los pacientes, a la gente de la barriera que llega, que se beneficia con este centro de salud? Lo de siempre, sí, que se acerque. Sabemos que todos nosotros, nuestros centros de salud, estamos para la comunidad. Gracias. Gracias.